Y para hablar de la situación en el Hospital de la Mujer nos acompaña Andrés Panoso. Él es el representante del Sindicato de la Maternidad y también representante de la Federación de Trabajadores del Sector Salud. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días. ¿En qué áreas es peor el hacinamiento? En realidad todo el hospital está hacinado porque nosotros ya habíamos mencionado en entrevistas anteriores en este mismo medio de comunicación, en este prestigioso canal, de que se debe planificar la salud y no hay una planificación en cuanto a infraestructura. ¿Dónde está fallando esa planificación? Evidentemente tiene razón el doctor Oscar Urenda porque el primer nivel no está funcionando óptimamente como debe funcionar. El segundo nivel más aún. Todavía hay infraestructura en los hospitales de segundo nivel que no están siendo utilizadas porque no hay ítem, no hay equipamiento, no hay los recursos necesarios para que funcionen. ¿Es cierto que muchos casos que llegan a la maternidad no deberían estar ahí, sino en el segundo nivel? Desde luego que sí. La maternidad, y hay dos aspectos en esto. El uno es infraestructura, equipamiento, pero todo eso hace a una excelente planificación de salud que debería haber y no lo existe, no lo hay. Ahí está fallando el tema de salud. El otro tema es de que hay que reestructurar y reorganizar el sistema mismo de salud. Nosotros éramos bicéfalos antes los hospitales de tercer nivel, ahora somos, la salud está tricéfala ya. Si vale el término, dependemos del gobierno nacional, dependemos del gobierno departamental, dependemos del gobierno municipal y en estos niveles está fallando. Pero ya se habían delimitado las competencias, las atenciones que deberían brindar en el primer, en el segundo y en el tercer nivel. Por ejemplo, en la maternidad, ¿qué casos deberían atender solamente? Los casos más complejos, los casos de especialidades. Sin embargo, como no están cumpliendo esas funciones en el segundo nivel, todo es derivado a la maternidad y hay un aspecto también histórico que hay que mencionar aquí. La maternidad es un hospital de referencia a nivel nacional e internacional, inclusivamente con un prestigio que se ha ganado durante estos más de 50 y tantos años que tenemos de existencia, de trabajo. Toda la gente viene a la maternidad, prefiere ser atendida en la maternidad, entonces nosotros aquí tenemos toda la razón cuando hemos dicho que el problema de infraestructura debe ser solucionado. La maternidad está funcionando con un edificio obsoleto, colapsado, que tiene daños estructurales y se sigue invirtiendo en infraestructura cuando no debería invertirse. Ya debería invertirse en hacer módulos, tenemos los ejemplos del hospital de niños y otros hospitales que se han construido allá cuando estábamos dependiendo del municipio. Hay que conseguir construir una neonatología moderna de 4, 5, 6, 10 pisos, qué sé yo. Santa Cruz merece tener un hospital en ese nivel. Y los espacios lo tenemos, sin embargo se sigue haciendo pequeñas ampliaciones que no solucionan nada. Y en este caso le vamos a dar la razón al doctor Urenda, no está cumpliendo las funciones de los segundos niveles, todos nos están mandando a la maternidad. Y desde luego cuando vienen casos que pueden ser atendidos, deben ser atendidos en el segundo nivel, vienen a la maternidad. Los partos naturales, los sin complicaciones, ¿dónde deberían acudir? Los partos sin complicaciones, sin éste, deben ser atendidos en el segundo nivel. En el segundo nivel. Incluso ya se debería estar trabajando para ser atendidos en el primer nivel inclusive, pero no está sucediendo esto. ¿En qué casos deberían llegar al tercer nivel? Los partos complicados, aquellos que necesitarán un seguimiento posterior, ¿cómo se los diferencia? Uno como madre tiene miedo de que no esté en el hospital correcto para atender a su hijo o a uno en caso de emergencia. Ese es un tema también y eso es un tema, pasa por un tema de una campaña de educación a la misma población usuaria. Hay que decir, los hospitales de segundo nivel tienen que ganarse esa confianza, ese prestigio que tiene la maternidad para que la gente crea en ellos y vaya y acuda allá. Entonces ahí falta una campaña de educación, de información para que la gente acuda y no venga a la maternidad y no los sature en este caso. ¿Es cierto que hay dos o tres bebés en una misma cuna en la maternidad actualmente? Nosotros en alguna oportunidad hemos mencionado esto, hemos denunciado esto, pero al mismo tiempo como trabajadores no podemos estar trabajando en esas condiciones. Imagínense la responsabilidad que tiene una licenciada, un médico, una enfermera para atender y ¿dónde los vamos a colocar? ¿Dónde vamos a atender a las madres? Se los está atendiendo en los pasillos, se está poniendo tres niños en una cuna y se han demostrado con imágenes. Y casi en alguna oportunidad también estábamos sujetos a que por ética y todas las normas ahora no se pueden hacer eso. Bueno, pero allá de alguna manera tenemos que salir la dirigencia, tienen que salir las autoridades denunciando esto para que de una vez por todas se preocupen de la maternidad, se preocupen de este tema de salud y no haya este hacinamiento. La maternidad no puede rechazar a nadie que ya vino allá por una desinformación, por falta de una campaña de educación a la población. Y la maternidad pues tiene ese prestigio que nos hemos ganado todos los que trabajamos allá. ¿Quién no quiere ser atendido en la maternidad? Percibolan. Pero vuelvo a insistir, cuando nosotros hemos hecho gestiones anteriores con la universidad, tenemos un proyecto a diseño final para que sea construido un hospital maternológico modelo en Santa Cruz, no le ha costado un peso. Deberíamos empezar en esa campaña y nadie habla de eso. Debemos que acudir al gobierno nacional, departamental, ayudas internacionales y Santa Cruz puede tener y merece tener un hospital maternológico modelo de referencia nacional e internacional. Muchas gracias, señor Andrés Panoso, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a lo que responden las autoridades de la gobernación y de la alcaldía a estas propuestas que tienen los trabajadores de la maternidad. Continuamos con más. ¡Gracias!